¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal y hoy es viernes de noticias en este canal En el canal de Saori y Pince subí un análisis del Minus con las escopetas nuevas Si te gusta el Minus, pásate por allá, el video está en el comentario fijado Ok, noticias oficiales y vamos a ver que hay muchos cambios Vamos a ver si en verdad vale la pena lo que están diciendo, ¿sí? Ok, fíjate, en el test server, cuando tú juegas el test server, haces un video de lo nuevo, de las cosas nuevas Lo subes a tu canal de YouTube y aparte llenas un formulario donde te piden tu ID, el enlace de ese video También te piden tu opinión de lo nuevo, etc. Te regalaban 400 de AU Presta atención, ahora van a regalar el doble, ¿sí? 800 800 de AU, eso está bien, porque es una forma totalmente fácil de ganar 800 a la semana Si juegas toda la semana, 800, te puedes hacer 3600 al mes, eso está bien No va a decir nada, está bastante interesante, ¿sí? Ahora, esta parte dice que han cambiado los boosters, ¿sí? Los refuerzos son los boosters, los buff con AU en la recompensa de las ligas de clanes Para enfatizar la diferencia, ¿sí? Aquí veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligas, ¿sí? Champion de ese rango S Yo creo que es esto, gente Acá, creo que es esto lo que ellos dicen acá Porque yo me meto y en el clan rango S, que es campeón Dan 500 de AU, como dicen allí, 3 millones de plata Aquí dan 4, 7, 4, 7, 5 y lo que va cambiando son 100 mil de plata Aquí te dan 4, 50 de AU, ¿sí? Y bueno, es prácticamente que lo mismo que estamos viendo acá en la noticia Creo que es eso lo que ellos están, pues, enfatizando, ¿sí? Enfatizando acá, que ese es el premio, ¿sí? Un poquito ahí de AU Yo les voy a ser sincero en este punto Muy respetuosamente Me parece a mí Que Un clan Rango alto Gente activa Gente jugando Gente por 500 de AU al mes Porque esto se reinicia cada temporada Y te dan ese premio Por el nivel del clan donde tú estás Debería ser mucho más elevado ¿Qué piensas tú, gente? Yo creo que esto debería ser mucho más elevado Al menos maestro y campeón Esto debería ser como 5 mil Digo yo, para que la gente diga Joder, yo estoy en ese clan, estoy jugando Y de verdad sea algo beneficioso Para la comunidad 500 de AU De verdad que Eso no te alcanza ni para 2, 3 días jugando en campeón Es más, creo que para un solo día Jugando en campeón Activando un buff Pero bueno El estado del servidor Acá dice que Están contentos con las Con las opiniones de este robot Bueno, mi opinión es que no me gustó Primero Y no me gusta tampoco el diseño Pero bueno Yo ya les expliqué De qué va este robot Ellos van a tratar De que las animaciones Funcionen mejor Y que esto Entre Sí, porque sí En la próxima Actualización Y bueno De verdad que pues Vamos a ver Estas cosas Son las cosas que Ya no le veo sentido Al test server Antes en el test server Salían cosas Antes salían cosas Y si a la comunidad No le gustaba No salían No sé si te acuerdas De esa época Del test server Que tenía como que Lógica Jugarlo Probarlo Y dar tu opinión Yo hoy en día No lo juego por eso Ya sé que esto va a salir Sí Y acá He quedado Impresionado Acá dicen Sí El módulo nuevo Que te mata Ignora que tengas Laces tan Resistencia Todo Escuchamos sus comentarios Ojo con este pedazo Sobre el nuevo módulo Es que se llama Executor Ni sé cómo se dice gente El ejecutador Debe ser en español Sí Y cabe señalar Dos cosas En primer lugar Se supone que el módulo Debe ser balanceado Con el tiempo De recarga Sí Mucho más largo Yo de verdad digo Que este módulo No Big Sonic No lo saques La gente se va a robar Las kills Prácticamente Ay A ese enemigo Le queda Poquita vida Puff Con este módulo Me va a robar la kill La única forma De que esto sirva La única forma Es que se utilice Solamente una vez Yo me lo imagino Que quizás Funcione así Que se utilice Solamente una vez Pero que se puede utilizar Múltiples veces No Ya sabemos lo que pasó Ya sabemos lo que pasó Con las naves espaciales Que se iban a activar Dos o tres veces Por batalla Supuestamente Ese fue el cuento Y se activan Mil veces por batalla Y ya Es normal Es normal A la gente se lo olvidó Que eso se iba a activar Dos o tres veces Ahora se activa Mil veces Si no lo activas Mil veces por batalla No estás en campeón ¿Sí? Así que esto No le veo sentido ¿Sí? Pero bueno Vamos a bajar Aquí un momento Y les voy a mostrar De verdad Que Fíjate lo que Piensa este usuario Verdugo Que es el módulo nuevo Es terrible No hay estrategia detrás No sabes por qué Te mataron No sabes por qué Mataste a alguien No hay contraataque Olvídense de este módulo De verdad que De verdad que Esta opinión Es prácticamente Lo que yo Pienso ¿Sí? Todo lo que le han metido Al juego De verdad que Ya no puedes golpear A alguien Por los escudos amarillos Y cuando le tumbas El escudo amarillo Sale un escudo morado Así sucesivamente ¿Sí? Y bueno ¿Qué más hay? No vamos a irnos Con las opiniones Negativas ¿Sí? No me gusta ese módulo Me parece que no hay estrategia Y es muy fácil Vienen estas dos cosas Y es lo nuevo Del juego La nueva facción Que es pirata Al parecer Es pirata Y van a Traer contenido nuevo Acerca de eso Yo apoyo Y entiendo que el juego Saque cosas nuevas Pero no saquen cosas Que simplemente Desbalancean La jugabilidad ¿Sí? La jugabilidad No es solamente jugar gente La jugabilidad Es la parte Del diseño gráfico ¿Sí? Los gráficos del juego Que la gente tenga Competitividad Que la economía Sea balanceada Hay muchas cosas Hay muchas cosas En la jugabilidad Que considero Que están fallando Hoy en día ¿Sí? Vamos a tener Estos dos pilotos Aquí Los están mostrando Y prácticamente Este va a funcionar Con el robo nuevo Y esta Al parecer Va a aumentar El daño Creo que algo así Va a infligir Más daño Contra ciertos Objetivos Que estén Paralizados ¿Sí? Es decir Si puedes paralizar A alguien Le vas a poder Hacer más daño Por lo que entiendo De todas formas Estos pilotos A mi parecer No funcionan Muy bien Debido A los escudos ¿Sí? Es como el piloto Nuevo De la Magnum Y todo eso Debido A los escudos Pues queda como Sí pero no ¿Sí? Ok y se acerca Un nuevo torneo De esto Del hangar X Bueno esto es positivo Que la gente se divierta Con el hangar X ¿Por qué no? Pero Que la gente se divierta Participando Porque hace falta eso Cosas distintas Para poder divertirse Y olvidarnos De la meta Psicópata y loca Que hay en Liga Campeón Bueno gente Estas son todas las noticias Espero que te haya gustado Y déjame tu opinión De los cambios En los comentarios Se les quede gente Bye bye